El encuentro informático más veterano acoge las últimas novedades en torno a las nuevas tecnologías. Una zona dedicada a los stands convierte a la Euskal Encounter en una puntera feria de novedades. La variedad está servida. Desde el del que se han olvidado los cascos hasta el que está buscando una placa base especial o una tarjeta gráfica especial o una cosita nueva, una novedad que desconozca o incluso montar un ordenador completo. Con todas las innovaciones lo más novedoso que encuentren en el mercado lo tienen aquí en este momento. El Powerball, por ejemplo, es un giroscopio que genera sensación de aumento de peso, dirigido a... Desde informáticos que lo consideran un gadget, hasta deportistas que lo utilizan para entrenar, por rehabilitación también. Entre tarjetas gráficas, webcams, placas y demás accesorios parece que la crisis no hace mella. Hemos vendido todo y no nos queda nada realmente, queda lo que hay en exposición, nos han pedido las cosas de expo pero tampoco las podemos dar ahora. La gente tiende a cambiar por estética, por necesidad de espacio, porque quiere algo nuevo. Y es que la Euskal Encounter también es una oportunidad para encontrar gangas. Aquí lo encuentran todo, todo lo que quieren y además lo encuentran un precio un poquito más reducido, precio de feria. Así, la Party nos presenta en su escaparate las últimas tendencias sin dejar de lado una buena relación calidad-precio.